Mi denuncia específica en Contraloría fue que se investigue quiénes son los responsables porque tienen que pagar toda esta penalización por no haber hecho el proyecto. Es decir, esas son condiciones tanto de la CAF como del BI. Fíjense ustedes, el BI por mes le cobra 10 mil dólares por no haber ejecutado el proyecto y la CAF le cobra el mismo valor. Es decir, que nosotros los cuencanos estamos cancelando 20 mil dólares por mes por no ejecutar este proyecto. Ahora, ¿por qué no se hizo la ejecución del proyecto? Hubieron tres oferentes, uno de ellos que tenía un valor superior en 10 millones de dólares a los términos de referencia o al presupuesto que tenían a su inicio para el proyecto que fue cerca de los 68 millones de dólares. Entonces, el oferente fue descartado en su momento y con justa razón porque tenía un valor muy exagerado. Pero quedaron dos oferentes. La diferencia entre los dos era de 600 mil dólares aproximadamente. Cuando el procedimiento de la contratación dice que cuando un oferente no cumple, pues tiene inmediatamente que ver al siguiente. Pero eso no lo hicieron o no lo quisieron hacer porque estaban dándole prioridad a cierto oferente. Y esa es la presunción, ¿no? De que se estaba acompañando, que tenían padrino el uno oferente. Pero los funcionarios o en su momento los miembros de la comisión hicieron llegar documentación al banco, al BI. El banco ya se enteró de lo ocurrido, por lo tanto sugirió que se vuelva a dar procesos con transparencia. No dijo que se den de baja, sino que sugiere que se vuelva a dar por estas contradicciones, por esta falta de claridad. Por lo tanto, eso es lo que yo le pido a Contraloría. Le mandé un expediente completo de la información que tengo o que tuve, porque ya lo tiene Contraloría, que se investigue quiénes son los responsables de pagar ahora, hasta la fecha, hasta cierre de mayo. Entiendo yo que será una cantidad importante que estará bordeando los 500 mil dólares por no ejecutar los fondos. Esperemos que Contraloría haga lo propio, lo suyo. No ha sido mi única denuncia, la denuncia anterior que lo hice acerca, por ejemplo, solo por consultar una de ellas, del agua potable, que precisamente ocurrió en etapa, que un funcionario público se estaba llevando el agua potable de los cuencanos para beneficio propio. Ese informe salió en los términos correspondientes con el tiempo adecuado, por lo tanto, se irán tomando medidas y apropias por parte de su Departamento de Contraloría en el tema de glóseas o sanciones administrativas, igual que suceda acá. Que sean oportunos los informes de tanto el borrador como el definitivo y que se encuentren los responsables de esto, de lo que yo les comenté. Yo creería que hay sus tiempos también que maneja Contraloría con respecto a los informes. 180 días es un plazo que tienen para sacar un informe final. Usted ya no será concejal de Cuenca, pero permanecerá pendiente de este tema. Sí, por supuesto. Mire, en mi caso puntual no voy a ser concejal de Cuenca, soy hasta el día sábado. Sin embargo, los procesos continúan. Habrá su responsabilidad que determine, en este caso Contraloría, y si es más, si Fiscalía también lo podría hacer, pues responderán. Nosotros nos vamos, pero tenemos siete años para responder. Estemos o no estemos en cargo público. La ley es clara, siete años para responder los informes o los oficios o las preguntas que tengan los entes de control. Es decir, no nos vamos a librar porque mañana una administración sale o que un funcionario el mañana no esté. Eso no sucede. Tenemos responsabilidad durante siete años.